¡Suscríbete! La Bola de la排ase El dorado es... El dorado es... El dorado es... El dorado es... Lo primero que tengo que decir es que el dorado es impresionante Yo no había visto este aeropuerto nuevo Así que, estoy estrenando La Bola de la排ase La Bola de la排ase De todos los airs ¡Suscríbete! La Bola de la排ase Bueno, son las 2.30 de la mañana, me he podido dormir mucho, voy a intentar dormir un poquito. Así que llegamos, ahora estoy haciendo la cola para la envidia, vamos a ver cómo está. Voy para el terminal 7, vamos a ver si llega. Bueno, estoy en el terminal 7, parece que no me aceptan la maleta porque está muy temprano. Está a 6 y piquito de la mañana, van a tocar carreter con esta maleta, no sé qué voy a hacer. Dome un taxi y estoy yendo a Manhattan. Final 10 Más de la próxima y próxima. Hasta aquí, cuando estás finiendo con el ubicante tú puedes ir al bakın del válterrájero. ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estoy en Circular K, una estación que supuestamente queda cerca de la Opera House. Voy a ir a ver la Opera House. ¿Dónde era? Allá al fondo se ve la Opera House. Voy a ver cómo llego allá. Chao, 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 chao. Parece que todo el mundo está caminando hacia el mismo lado. Parece que es la Opera House. Chao, 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 chao. La Opera House. 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 Bueno, esta es la vista de Sydney. El muelle. Y esto que tengo atrás mío. El Opera House. Fue largo el viaje, pero valió la pena. Aplausos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, voy a visitar un museo que me recomendaron mucho, acá en Wellington, que se llama el Museo Té Papa, en donde está la historia de Nueva Zelanda. Bueno, sí, yo iba para el Té Papa para conocer la historia de Nueva Zelanda, pero es que me desvié. Yo vi algo en la lejanía que decía algo así como mercado de los hobbits, entonces voy a ver si está abierto. Bueno, este es el Té Papa, el museo que me narra la historia de Nueva Zelanda, de la cultura maorí, los tetreros están en inglés y en maorí, y pues se ve bastante grande. Yo no sé si se alcanza a recorrerlo todo. ¡Gracias! 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 No está mal conocido permanente a te hablar. Té cosas y estás dejando de la historia de Estados Unidos. Pero es padre. ¡Gracias, tú sabes! Ayruzano a recorrer asegurándose trabajar en la historia de la divulgaiencia de Nueva Zelanda. Té capas... Dúcast pals. Bien, 10 años, dos días, tens r forgetta razón. ¡Suscríbete! 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 No importa. Probablemente prefiero hacer una partida de Christmas earlier. Bueno, estamos en una casa de la playa acá en Nueva Zelanda, una casa linda que tiene una profesora de la Universidad de Masi. Vamos a ver qué se ve por allá. Los amigos se fueron a recorrer un senderito. La playa no es que sea muy calientica que digamos, es fría. Bueno, estoy en el mar. Estoy viendo hacia la costa en este momento. Está haciendo un frío muy macho. Estos manes de aquí atrás ni se mosquean, tienen una piel muy dura. Max, que está detrás mío, ¿si lo ven ahí? Ese man no siente ni cinco en frío. Yo sí me estoy congelando. Así que voy a ir a ponerme una chaqueta y ahora vuelvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! b bien i yo ¿Pero? ¿Si? 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 ¡Si! ¿Si? Bueno, de nuevo en el Airtrain termina este... Bueno, para rematar vamos a tomar el Airtrain en el Track 1 para ir a la estación Jamaica y de ahí tomar la línea E para ir al famosísimo Times Square Vamos a ver cómo nos va, espero que me vaya muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 Tremendo viaje, bueno, aquí sí terminé en Times Square Como lo quería la primera vez, pero de noche Con las luces prendidas, todo el mundo pasando Tomo unas buenas fotos y pues nada Maravilloso viaje Vamos a ver en qué otro lugar del mundo podemos estar más adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!